¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión, análisis, entrevistas que tenemos en Telemedellín todos los martes y miércoles a las 9 de la noche. Hoy tenemos una invitada que respira responsabilidad social, muy sostenible, respira naturaleza, en fin. Ya la vamos a conocer gracias, como siempre, a la música que tenemos al inicio del programa con Caneca. Hola Marcela, buenas noches y a todos los televidentes. En este Punto de Giro, una invitada de ataque, muy fresca y muy natural, como es Beatriz Araque. Pa' que la conozcan más, le preguntamos aquí, acerca de sus vivencias y también del parque Arbí. Beatriz, buenas noches, muchas gracias por estar en Punto de Giro, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenas noches, mil gracias a Telemedellín por esta invitación. Rico volvernos a encontrar Caneca y con Marcela y poder aquí hablar de cosas ricas y lindas para la ciudad. ¿Cómo no? Ayer que estábamos planeando, haciendo toda la preproducción de este programa y nos dimos cuenta que Beatriz llegaba de Argentina apenas. Y nosotros dijimos Argentina, pero con seguridad llega, con seguridad va a estar, no va a llegar con mucho trabajo acumulado. No, nos dijeron. Ella está allá mañana para el programa Punto de Giro y precisamente queremos saber cómo le fue en Argentina, en la cumbre mundial de viajes y turismo. Pero no Argentina con el palo que es una calle de Medellín, no Argentina, por allá abajo, en la pampa, en el sur del continente, ¿no? Sí, estamos en Buenos Aires, en la cumbre mundial de viajes y turismo. Este es un evento que organiza el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y fuera de hacer como su cumbre anual, en esta ocasión fuimos invitados especiales porque nos habíamos postulado a un premio como Destino de Naturaleza Sostenible y entre 64 propuestas del mundo fuimos tres finalistas en la categoría de Sostenibilidad, Destino de Naturaleza Sostenible. Estuvimos compitiendo con un parque en Canadá y otro de Estados Unidos. No hubo una categorización como primero, segundo y tercero, escogieron un ganador que fue un parque en Canadá. De todas formas, el evento fue maravilloso, fue que poner en boca del mundo al Parque Arby, a Medellín, a Colombia, y eso es bien importante, nos decían allá que era primera vez que un país de América Latina quedaba como finalista. Esto nos llena de orgullo, de satisfacción, pero nos genera unos retos también muy importantes de seguir haciendo bien la tarea. ¿Qué se evaluó? ¿Por qué Colombia y el Parque Arby específicamente quedó entre esos tres finalistas? ¿Qué fue lo que más se resaltó? Bueno, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo está dando un giro muy importante, pues allí es donde están, digamos, los top 10 del turismo en el mundo, debatiendo qué va a pasar con el turismo, qué está pasando, los temas de seguridad, los temas de generación de empleo, etcétera, etcétera. El tema tecnológico es muy fuerte también en este momento, y ellos acogieron, lógicamente, los objetivos de desarrollo sostenible que promulgó la ONU en el 2015, y allí hay un tema fundamental y es el tema de ciudades sostenibles, el tema de generar empleo, el tema de la equidad, el tema de trabajar articularmente las tres variables que trabaja el concepto de la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de la sostenibilidad ambiental y cultural, la económica y la social. Entonces, ellos encontraron muchas fortalezas cuando evaluaron el informe que nosotros llevamos y, digamos, las respuestas a las preguntas que hacían, era, mirad, todos los temas que estamos haciendo en conservación de ese territorio, que es un territorio aproximadamente de 1,761 hectáreas, son los vecinos de una comunidad aproximadamente de 650 familias que viven en esas tres veredas, y esto nos obliga a hacer, no solamente atender el visitante y el turista, sino a hacer un trabajo muy importante de sostenibilidad con la comunidad. Eso fue muy impactante. Y lo otro es la generación de oportunidades que estamos haciendo en el propio territorio, porque cuando vino el jurado, ellos hicieron una inmersión de cuatro días, estuvieron en el Parque Arbí, amanecieron allá en Confenalco, y teníamos una agenda y fueron a visitar, a interactuar con la comunidad, tuvieron la experiencia silletera, también visitaron los hogares sostenibles, que es una apuesta muy linda que nosotros tenemos, y eso les impactó muchísimo. Reciben, me decían que tomar la decisión fue muy complicado, pero bueno, ya estamos, digamos, ahí en ese escenario y eso es lo importante. Son ganadores, con esa calidad de finalistas, Estados Unidos y Canadá ya son ganadores. Y es que ellos tienen demasiada experiencia en cuestión de parques naturales, pero, por ejemplo, me imagino que a ellos les llamó mucho la atención que sea campo y ciudad a la vez, porque es que el Parque Arbí está, ¿qué?, a 20 minutos, media hora, y que sin tener aeropuerto llega uno por el aire, puede llegar perfectamente. Claro, ese es un tema que contribuye mucho también al tema de la sostenibilidad y que nos hace muy competitivos, y es que el ingreso al parque a través del cable, en 20 minutos, digamos, como experiencia turística, tu panorama cambia. Entonces, si venías del poblado, ves la ciudad, pasas del centro de la ciudad, pero también tienes la oportunidad de ver todas esas zonas populares, y después hay un paso, digamos, por ese bosque maravilloso, ¿cierto? Entonces, vamos como a docel por encima de los árboles y es una experiencia maravillosa. Entonces, es un sistema limpio, un sistema sostenible que se articula también con lo que tenemos allá, las bicicletas, para nuestra operación, digamos, tenemos también un vehículo eléctrico, y estamos incursionando cada vez más en ese tema. Entonces, yo digo una cosa, que es que el trabajo en el parque, bueno, administrar un parque, y en el imaginario nuestro, cuando hablamos de parque, siempre pensamos en porterías, en columpios, en atracciones mecánicas. No, este es un parque distinto, es un parque de contemplación de la naturaleza, de ver los santuarios, las orquíes. Cuando nosotros son con afán y buscar cómo hacer menos filas y cómo adelantarse aquí, sin afán. No, y hacer fila una hora y tener una experiencia de 5 minutos, 5 segundos, no. Aquí es estar todo un día, ir muchas veces, querer volver. Entonces, digamos que sí es un tesoro, digo yo, que tiene la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia a 40 minutos de la ciudad, y que puede ir por el cable, pero puede ir por tierra, puede ir en el transporte público de Santa Elena, que es una empresa también muy buena, puede ir en vehículo particular. Bueno, de muchas formas, caminando, se puede ir al parque. Algo bien particular, Marcela, es que la gente allá puede hacer un senderismo, pero en bicicleta, allá le prestan la bicicleta a uno. Es bien agradable ese recorrido, ¿no? Sí, es muy interesante porque queremos, inclusive hay que ir avanzando, todo se hace con platica, no es solamente el amor al parque, sino también la platica, que es muy importante, todo nos cuenta. Uno de los dejes de la sostenibilidad, la parte económica. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa allí? Estamos llevando experiencias para mucha gente, hay personas que no quieren o no pueden caminar, ¿cierto? Entonces empezamos con las bicicletas, muy de la mano, con EPM, que nos apoyó mucho en este proyecto. Entonces, es una flotilla de bicicletas, hay unas mecánicas y hay otras que son asistidas. Entonces, la gente puede hacer un recorrido, más o menos de dos horas, por 20 mil pesos. Imagínese. Las tarifas que nosotros tenemos en las experiencias en el parque son muy económicas. O sea, digamos que no es el costo real lo que le estamos cobrando al público, pero aquí hay un tema muy importante también, porque esas tarifas son subsidiadas a través de convenios que nosotros realizamos con EPM, con el municipio de Medellín, a través de diferentes secretarías. Y también tenemos un portafolio de servicios y productos donde vendemos experiencias a la empresa privada. Entonces, ahí hay un subsidio importante, digamos, para el visitante. Máxime, si tenemos en cuenta que de aproximadamente unos 900 mil visitantes que recibimos el año pasado, y es aproximada la cifra, aquí hago un paréntesis para decir que es que es muy imposible saber realmente. Es contrar, exactamente, sí. Cuando no hay porterías, no, entonces estimamos mucho el conteo por el ingreso que se hace por el cable, ¿sí? Pero también quienes llegan por la vía, por el centro de interpretación de Grajales, ¿cierto? Un aproximado, pero seguramente nosotros, en los análisis que hacemos, estas cifras pueden tener más o menos un margen de error del 20%, que sería significativo, pero sí tenemos esa aproximación de cifras. Y en los estudios que hemos realizado, el 80% de nuestros visitantes son del estrato 1, 2 y 3. También muy importante, porque cuando vayan a Chorro Clarín, pueden mirar el fin de semana, la gente tiene las carpas allá. ¿Qué es Chorro Clarín? Chorro Clarín es un lugar dentro del parque que está por la vía principal antes de llegar al parque de Confama, y aquí quiero hacer una aclaración. Sí. En el parque de Arbí hay dos parques, cerrados, totalmente independientes, que son Confenalco, Piedras Blancas, que ha existido por más de 20 años, y en los últimos 10 años está Confama. Confama se llama el parque Confama Parque Arbí, y muchas personas creen que cuando hablamos del parque de Arbí es solo Confama. No, es Confama, es Confenalco. Es todo el Parque Arbí y contiene Confama y Confenalco. Confama y Confenalco. Pero no es todo Santelena, que todo el mundo cree que Santelena todo es el parque de Arbí. No, 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 no es Santelena, y tenemos un impacto directo en tres veredas de Santelena, que son Piedras Blancas, la vereda Maso y Piedra Gorda. Y un pedacito, como un 5% del territorio, pertenece al municipio de Guarni. Ah, qué interesante. A la vereda Piedras Blancas, jurisdicción del municipio de Guarni, ¿cierto? Está allí. Eso, entonces, ahí por eso nosotros hacemos proyectos con la alcaldía de Guarni, pero también con Cornare, con Corantioquia, etc. Y por eso también es el llamado a la gente que puede tener muchos fines de semana y cada vez va a tener una experiencia distinta, porque puede tocar diferentes lugares del parque, ir a, o estar en la parte de Confama, o estar en la parte de Confenalco, o en el parque en general, y poder tener siempre una experiencia diferente. Y lo más curioso es que sin salir de Medellín, porque Santelena es corregimiento de Medellín. Ah, corregimiento de Medellín. O sea, uno está en el parque Arbí en el campo, pero no ha salido de la ciudad de Medellín. Quiero hacer una anotación, Marcela, y es que en este evento, en Buenos Aires, yo le decía a alguien, me place mucho, porque uno siente que Medellín, dificultades como tenemos todas las ciudades, y más las ciudades de América Latina, pero hay cosas maravillosas. Entonces, por ejemplo, se resaltó mucho la importancia de que exista, en temas de trabajo turístico, una interacción entre el sector público, el sector privado y las comunidades, ¿cierto? Y esa interacción entre el sector público y privado llamó mucho la atención, porque precisamente la corporación Parque Arbí está integrada por socios públicos y privados. Hay gente que dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué los privados con los públicos? ¿Y si lo público es esto y esto? No, yo creo que aquí hay un voto de confianza muy interesante, y entre esos actores públicos y privados, de hecho, la Junta Directiva de la Corporación está integrada por delegados de la alcaldía, delegados de la gobernación, del área metropolitana, pero también de las universidades, pero también está, por ejemplo, la Cámara de Comercio, está, por ejemplo, Interactuar. Entonces, eso es bien interesante, porque yo como directora del parque, en estos casi ocho años que voy a cumplir ahora en julio, he sentido ese respaldo de esa junta, ¿cierto? Y no ha sido un trabajo fácil en la medida que, como el parque es un parque abierto, somos una entidad descentralizada de segundo nivel del municipio de Medellín, eso significa que no hay una asignación directa de presupuesto, pero a través de convenios, de proyectos, pero también el municipio como socio nos hace, hay una figura jurídica que se llama aportes, entonces eso es bien importante. Entonces, el municipio está sentado en la Junta Directiva, orientando también las decisiones, porque eso es lo que uno necesita en calidad de director, ¿cierto? El direccionamiento de su Junta Directiva y el compromiso. Y a pesar de que esta es la tercera administración que me toca, tengo que resaltar que siempre ha existido ese compromiso, por parte, digamos, de las alcaldías de turno, ¿cierto? Y eso es para mí, es muy valioso para el parque y para la ciudad, porque pudo haber pasado que se hizo allí una inversión grandísima, con unas estructuras muy bonitas, pero se mantienen, pero es precisamente por eso, no han caído en el abandono por eso, porque si el espacio público no es administrado por nadie, lastimosamente aquí no tenemos esa conciencia que lo público parece que fuera como de allá, no, lo público es de todos, porque ahí están los impuestos de todos, ¿cierto? Pero lo público se tiene que gerenciar y se tiene que administrar. Beatriz, tenemos una propuesta, siempre la hacemos con nuestros invitados, y es que empezamos contando en qué están, cuál es su actualidad, pero nos encanta devolvernos en su vida para que los televidentes conozcan quién hay detrás de esa persona que dirige, quién hay detrás de esa persona que gerencia, que le mete tanta pasión a las cosas que se hacen, y al final volvemos y hacemos nuevamente como esa invitación al Parque Arby, y contamos toda la forma que tiene la gente de conocer los resultados del parque. Devolvámonos en el tiempo, no hay necesidad de decir fechas, tampoco estamos tan estrictos hoy, pero ¿en qué barrio nació Beatriz Araque? Bueno, yo nací en un sector de Robledo, era un sector arriba por la campiña, eran como unas casacampos, y de allá era, pues mis abuelos vivían por allá, mis tías, todas las... ¿Por Pajarito? Por Pajarito, abajo, sí. Por donde se le daban un balón y nunca me lo volví a ver. Se me dio, había que correr mucho, sí. Entonces, allá vivían, pues los araques y los tobones eran familias vecinas, ¿cierto? Entonces ahí se enamoraron mi papá y mi mamá, y se casaron, bueno. Y a los siete años nos fuimos a vivir a Belén, ya porque era una zona, todavía era como muy rural, y ya todos empezábamos a estudiar, entonces mi papá trabajaba en una empresa de la ciudad, y él empezó ya como con la idea de venirnos a Medellín, y estábamos en Medellín lógicamente viviendo, pero como más central, y entonces nos fuimos a vivir. Desde los siete años viví en Belén. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? ¿Son varios? Tengo cinco hermanos, somos dos mujeres y cuatro hombres. ¿Y qué puesto ocupa usted en la familia? Yo soy la cuarta. La cuarta. Ah, de las menores. Yo soy la cuarta en la familia. En la mitad mía, hay dos que se murieron, pequeñitos, pues, bebecitos se murieron. Bueno, entonces soy la cuarta entre todos los hermanos, somos, sí, dos mujeres y cuatro hombres. ¿Y dónde estudió Beatriz? Bueno, yo terminé mi bachillerato en el CEFA. Ay, un encanto de colegio. Estudié en el Centro Educacional Femenino de Antioquia. Mi mamá y mis tías también. Lo mantenían entre CEFA y CEFA. Sí, sí, el CEFA es de buenos recuerdos. Estudié en el CEFA. Después estudié trabajo social en la Universidad de Antioquia, en una época durísima. La carrera de trabajo social era de cuatro años y me demoré siete años. ¿Por qué? Por todos los problemas de orden público que había, pues, por todos los paros. La universidad era abierta. Cuando estabas en clase, en cualquier momento, la gritería era que se entraba la policía. Y entonces eso era corriendo con los pañuelos, mojados aquí con agua, pero también habían unas canecas, unas papeleras que se mantenían llenas de piedras y de adobe picado para el enfrentamiento con la policía. Y eso era como un trauma porque la gente salía despavorida buscando el primer bus que pasara, de Manrique de Aranjuez o corría a transporte botero Soto y allá uno se refugiaba. Sí. Pero realmente, para mí, fue una experiencia maravillosa haber estudiado en la universidad. Y estudiar lo que querías, que era el sueño. A estudiar trabajo social. Porque es que trabajo social, digamos que era algo nuevo, diferente a psicología, que era lo que la gente más fácil estudiaba. ¿Cierto? Sí. Y sobre todo que en trabajo social solamente se conocían en la ciudad las trabajadoras sociales de la bolivariana. Y digo las porque es que muy poquitos hombres en esa época estudiaban trabajo social. Entonces nos tocó salir. Cuando terminamos, todos nuestros profesores eran de bolivariana y eran como los profesores que se le habían revelado en su momento a Monseñor y se fueron a trabajar. A la otra parte. Sí. Todavía mantengo relaciones con mis profesores. En estos días vamos a hacer un encuentro con profesores y mis compañeras. Tenemos un grupo que todavía nos reunimos. Ese grupo lo creamos cuando cumplimos, íbamos a cumplir 40 años de haber empezado a estudiar y ahí nos mantenimos. Entonces, el paso en la universidad fue muy interesante y yo decía, y ahora le contaba a Marcela, que yo pienso que todos los seres humanos venimos a este mundo a cumplir una misión, ¿cierto? Y la vida ha sido tan linda conmigo que la herramienta perfecta fue la carrera de trabajo social. Cuando uno tiene esa experiencia tan linda y se da cuenta que estaba estudiando lo que quiere para lo que es llamado, se da cuenta que si se devuelve en el tiempo, desde antes tenía contacto con sus raíces y con su carrera. Por ejemplo, cuando estabas en el colegio, cuando estabas en el barrio, ahí tenías oportunidad de hacer ese tipo de trabajo, tenías oportunidad de trabajar con grupos sociales. Las integraciones, las latineras, las fiestas. Porque aquí me cuentan que es la que hace todo en la familia. O sea, la reunión de los araquilas, la reunión de los tobos los hace. Sí, mi papá era mucho así. Mi papá era como el eje también que aglutinaba a los hermanos y mi mamá también, ¿cierto? Yo no tuve, no recuerdo, no tengo memoria de las abuelitas, pero mi mamá logró como cumplir ese rol con sus hermanos, ¿cierto? Y con los sobrinos, ya era como la tía alrededor de la cual funcionaba como toda la familia. Igual mi papá era el que llamaban, el que corría por el lado de los araques, ¿sí? Y bueno, me tocó como esa parte también en la familia. Y donde he estado, donde he estado también, pues no sé, porque me gusta. O sea, pues sí, es como parte de mi ADN, ¿cierto? Sí. Estar en función de la gente. Ahora ya que tengo esta edad, todavía trabajo y me siento pues como muy productiva. Es que esa edad, el que la ha empezado, que la subimos aquí con muleta. Muchos grupos de amigos, ¿cierto? Me encanta tener muchos amigos. Igual, y desde pequeñita, pues sí, los grupos de amigos. En Belén mi papá nos hacía las fiestas en diciembre cuando se podía hacer la marranada en la calle, entonces la matada del marrano. Y la esquina de los araques, en Belén, en la gloria, ese era como el punto de referencia siempre, ¿cierto? Decían, donde los araques, allí está fija. Donde los araques, allá la rumba y todo eso. Y somos, pues mis hermanos que ahora viven allá siguen siendo como el referente, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿dónde queda tal cosa? Yo, vea, vaya esto, pregunte por la casa de los araques, ¿cierto? Todavía, pues ya no están mi papá y mi mamá, pero todavía mis hermanos están allá. Y sí, yo no me veo aislada, yo no me veo sin la interacción con la gente. No soy, yo creo que me enloquecería. ¿Y qué representa, por ejemplo, las reuniones de Medellín o Manizales? ¿Qué representa por usted Manizales? Bueno, en Manizales yo tengo una familia muy querida, tengo allá unos amigos muy especiales. Siento que culturalmente también hay, pues estamos... Somos lo mismo, ¿no? Somos lo mismo. El mismo hablado, los mismos... Exacto. A mí me tocó trabajar en la reconstrucción de Armenia, conformamos allá, yo trabajaba en ese momento, dirigía una fundación y hicimos un consorcio, nos fuimos a trabajar a la reconstrucción de Armenia y yo veía que éramos, pues, muy culturalmente, muy, muy, muy similares. Sí había una diferencia grande y es que los países son muy, muy intensos para trabajar para las cosas, nos gusta como todo. Ya en Armenia, de pronto, había un tema más lento por la cultura más, un poco más lento, más campesina, más de la zona cafetera. Sí. Y tiene que ver como la psicología de la gente con eso, con que entonces usted siembra, espera, va abonando la tierra, va cuidando la siembra hasta que cosecha. Y nosotros somos... Sí, nosotros somos de resultado casi que... Después de ese grado en la Universidad de Antioquia, queremos conocer, luego de esta primera pausa para los mensajes institucionales, cómo es que un día se reveló, se le reveló al exnovio y conoció al que era. Esa historia que nos encanta, ese tipo de historias son las que más nos llenan, la vamos a conocer después de estos mensajes. Estamos en punto de giro, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es que conocen a su esposo, ¿no? Sí, así lo dijo una vez. Que se llama Héctor Jairo, entre otras cosas. Él se llama Héctor Jairo, sí, pero una cuñada un día le dijo Héctor Otavio y así se quedó. Inclusive cuando estamos en algunas partes le dicen don Héctor Otavio y él ya sabe que se están refiriendo. Ya lo aceptó. Ya lo aceptó, sí, así es. ¿Cómo fue que conocí a Torotavio? Un saludo bien. ¿Cómo? Porque me encantó, así revelada. Así es que, mejor dicho... No, yo tenía un novio. Ese novio lo tuve durante siete años. De esos novios que uno... ¿Lo tuve? Fuimos novios siete años. Ah, ya, ya. Durante siete años. Entendí. Y mi mamá se oponía a esa relación. Tuvimos una discusión muy fuerte porque yo me fui a pasear a una finca a Puerto Triunfo y entonces yo me fui con mis compañeras de la universidad a una finca en Puerto Triunfo y estando allá nos invitaron a otra finca. Y cuando llegué a esa finca vi a Héctor y yo iba con una compañera y yo le dije, ay, mira qué tan querido, mira ese qué tan querido. Y entonces ya me dijo, ay, yo lo conozco, él vive en Envigado. Y yo le dije, él vive en Envigado y toca guitarra. Y yo le dije, ay, ¿y es casado? Y me dijo, no. Y algo pasó, algo pasó. Pero todavía eras novia del celoso. Sí, yo peleé con él porque me iba a ir a pasear allá de esa finca y ya, y a partir ya de ese momento, entonces, bueno, ya, nos conocimos, nos invitaron a esa otra finca una noche, allá estuvimos. Y hay una canción que donde yo esté, lo llamo a él, se la pongo por teléfono porque él me sacó a bailar esa noche una canción que se llama Cariñito. ¿De Rodolfo Aycaro? De Rodolfo. Claro. Y entonces me sacó a bailar y me dijo que mis manos muy lindas, que qué manos tan lindas. A ver, a ver, a ver, vean, sí, bien bonitas que las tiene. Me dijo que qué manos tan lindas tenía. Y ya, y empezamos a bailar. Y de eso, de eso hace más o menos 37 años. Y yo, donde esté, suena esa canción y yo lo marco al teléfono y yo siempre, siempre, siempre. Entonces, ya regresamos del paseo. Bueno, varias se encarretaron en el paseo que estuvimos 15 días, pero ya paseando el puerto de triunfo. Una vez con razón se quedó sin el otro novio. Y entonces... Ese fue el triunfo del puerto. No, pero entonces yo dije, entonces una vez venían y yo, ¿qué es esa bobada? Amigo, no, amigo es paseo, se acaba el paseo y se acaba el novio. Dije, yo dije así. Y el único que todavía se quedó, que el que se quedó conmigo fue Héctor. Del resto, de las otras, pues, no. Bueno, entonces... Ese no fue paseo, sino una aventura de 37 años, ¿no? Es una aventura muy linda de 37 años que llevo con Héctor, con una hija maravillosa, Juliana, que también es comunicadora. Y sí, felizmente casada. Y lo de las manos tiene que ver con, como le decían a usted hace añitos, que le decían guante. Ay, no. Ay, no, yo no sé. ¿Qué es lo de guante? No, no, es que cuando estábamos pequeños, los hermanos todos nos poníamos apodos. Yo no sé, eso fue como de una generación, ¿cierto? Sí. Todos los hermanos teníamos apodos, sí. Y entonces, cuando peleaban con mis hermanos, me hacían así, yo lloraba. Yo lloraba porque me hacían así, yo sabía que me estaban diciendo guante. A otros le decían serapia, a otros le decían calavera. Bueno, a uno... A otros le decían... Siquiera le tocó guante. Al que le caiga el... Al guante, que se lo... Sí, todos. Y ok, todos teníamos apodos. Pues yo no sé, eso es como muy generacional, diría yo. Sí, diría yo que es muy generacional. Porque un guante puede ser porque encaja perfectamente. Sí, yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Y dentro de los hermanos, yo era muy miedosa, pues me daba mucho, mucho... Pues no sé, siempre fui como miedosa. Entonces ellos me hacían maldades, me apagaban la luz, me dejaban encerrada. Como esas maldades que uno recuerda como con los hermanos. Y lo otro también que... Con ellos pues muy especial es que siempre me ha gustado mucho la rumba, la fiesta. Mi papá era un hombre supremamente alegre. Y él nos hacía pues muchas fiestas con los amigos. Para mí la Navidad es una cosa maravillosa. Sí, el ambiente. El ambiente, todo, todo. Y entonces, por ejemplo, yo soy de las que frecuento el Málaga, me encantan los bailes que hace el Salón Málaga. Soy clienta de allá. Qué bien. Con mucha gente me gusta ir allá. Inclusive, ahora que estamos en Buenos Aires... Eso yo iba a preguntar. ...el domingo tuve la oportunidad de estar en un lugar que se llama San Telmo, donde hacen cada ocho días un bazar, unas ventas de antigüedades divinas. Que ponen tapete y bailan la gente de todo el mundo. Y la gente... Sí, primero una presentación como a las siete de la noche y ya después como a las ocho de la noche se habla en la plaza y llega toda la gente a bailar tango, pero todo el mundo a bailar tango. Llevan tacones y zapatillas al que no tenga. Ellos llevan los tacones, porque para bailar el tango es otro tipo de... Pero la gente... Ese es el baile y el disfrute en la plaza. Ay, yo me sentía en mi salsa, yo me sentía feliz. Allá nos cogió la noche, aunque a las tres de la mañana salíamos para acá, para Medellín, pero no importó. No, de buenas. Sí, claro, eso no se ve bien. Y bailan tango, y aquí se va con el esposo y bailan tango. No, esa es una... Yo pienso que si yo me muero hoy, no tengo nada aplazado en mi vida. No, no vaya a morir para que vea el programa dentro de ocho días, dentro de quince, las repeticiones. No me gusta aplazar las cosas, sino que todo lo hecho he dividido el trabajo, estar con la familia, pero estar también con los amigos, que tengo muchos grupos de amigos, y tengo un grupo de amigos muy especial que se llama El Costurero, es un grupo que tenemos hace diecisiete años y nos reunimos... ¿A coser? Nada. ¿Del prójimo? Nada. Bueno, un pedacito. A los que se reúnen un costurero. Salimos un día de una reunión en Proantioquia, todos directores de ONGs, ¿cierto? Entonces, directoras y directores de ONGs, y yo dije, bueno, vengan, este país no lo vamos a arreglar nosotros solos, vamos a tomar una cerveza, y era un viernes, y nos fuimos, salimos de Proantioquia, y fuimos a Las Vegas a un lugar a tomar una cerveza, y nos encantó, porque en las ONGs trabajamos mucho, mucho, mucho. ¿Están en ese costurero? Vean, en ese costurero, hay gente... ¿A qué estamos haciendo costurero? Hay gente muy querida, está, por ejemplo, Margarita Fernández, que fue directora durante muchos años de PAN, del programa de asistencia de las niñas, Margarita Restrepo, la directora de la Corporación de Antioquia presente, está también Margarita Correa, que es de la Corporación Mundial de la Mujer, hoy Banca Mía, fue vicepresidenta de Banca Mía. ¿Y hombres que no hay en ese costurero? Claro, los hombres son los que más aportan, los hombres son los que más aportan. por ejemplo, está Alonso Cardona y su señora, que él es un politólogo muy estudioso y que trabaja en una organización que se llama Conciudadanía. El Torotavio, mi madre. Está el Torotavio, que nos acompaña siempre con la guitarra. Está también Rogerio Restrepo y Marta Botero, que él es un empresario, pero son mis amigos del alma hace muchos años, entonces están ahí en el costurero. Está Clara Restrepo, que fue directora del Jardín Botánico, con el esposo. Pasos por muchos lugares, desde el 2010 está en el Parque Arbí, pero tuvo la oportunidad también de ser directora ejecutiva de la Fundación Con Concreto, en la Secretaría de Compromiso Social de la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores, ASIC también estuvo. ¿Qué recuerda de todos esos momentos y ese paso por empresas que son muy importantes y que desde ahí trabajaba por la responsabilidad social también? Sí. Cuando yo terminé en la Universidad de Marcela, estaba el problema, al lado de la Universidad de Antioquia estaba la montaña de la basura. Hay muchos que no les tocó, pero era ahí al lado, digamos, entre la Universidad de Antioquia y la terminal de transporte, una gran montaña donde se depositaba toda la basura de la ciudad y eso mantenía un humito, un humito, un humito, pues porque es todo los gases que había en la montaña y todo eso. Y empezó entonces yo en la Universidad terminando empecé a trabajar en una investigación. Fui con investigadora, una investigación que estaban haciendo los profesores. Se acabó la plata de la investigación y nos quedamos trabajando pues así ya de honor en la Universidad. Me interesaba era coger como experiencia. Ya después salimos y en ese momento me dijo un sociólogo, Juan Camilo Ruiz, me dijo que estaban buscando unos profesionales para un trabajo que venía un trabajo grande en Moravia y a él lo nombraron el director, él pidió como una amnistía en la Universidad de Antioquia y se fue a trabajar a, eso se llamaba Programas Especiales de la Alcaldía en 1983. Entonces, ahí van calculando la edad. Entonces, se conformaron un grupo de profesionales, nos fuimos a trabajar allá y fue, para mí, eso me marcó profesionalmente, pero más que profesionalmente, yo digo personalmente en la vida. Uno ir a esa montaña de la basura donde la gente se disputaba, por ejemplo, la comida con los gallinazos, ¿cierto? Porque estaba la montaña y encima había una nube de gallinazos. Entonces, por ejemplo, todas las empresas llevaban allá sus desperdicios de comida, los enlatados, todo, entonces la gente descargaba, eso era un drama para esta ciudad, era una cosa muy dura, muy dura, pero hubo cosas maravillosas, entonces, por ejemplo, todo el proceso del cierre de la montaña, pero entonces, ¿qué hacer con los recicladores? Ahí fue donde se creó recuperar, que es una empresa hoy tan exitosa, que las personas tenían que ir a hacer la recolección en la fuente, entonces, esa transformación de estar acá en la montaña, pero ir a una empresa donde tenía arqueos limpios, aseados, bien vestidos, hicimos todo un proceso, y fue muy chévere porque trabajamos y es donde yo creo mucho en el trabajo, yo me formé mucho en el trabajo en equipo y en el trabajo interdisciplinario, entonces era trabajando con sociólogos, con arquitectos, con ingenieros, con abogados, con trabajadores sociales, con antropólogos, era un equipo muy complejo donde discutíamos las estrategias hasta las 2 o 3 de la mañana y también íbamos a Moravia y cuando eso estaban en, digamos, en las comunidades estaba el M-19 y estaban los comandos populares del M-19 que eran las casas que habían en los barrios y era la concertación con la comunidad y eran reuniones de concertación hasta las 2, 3 o 4 de la mañana en la biblioteca pública piloto, de ahí ya se hizo como el primer acuerdo en ese trabajo de Moravia que aquí me quedaría hablando de todo ese trabajo pero allí hubo una experiencia de ciudad y de renovación urbana la primera, yo creo que es muy interesante y desde ahí yo creo que no hemos dejado ninguna administración de intervenir en Moravia, entonces para mí profesionalmente y personalmente me marcó mucho esa experiencia, ya de ahí fui avanzando y pasé a trabajar en programas especiales de la alcaldía de Medellín, yo fui contratista más o menos unos 10 años prestadora de servicios en la alcaldía en los programas de rehabilitación de barrios, en ese momento pues no es el nombre que se debe usar pero para el momento era programa de rehabilitación de barrios normales de la ciudad, entonces tuve la oportunidad de conocerme todas las laderas de Medellín, todas las comunidades, todos los líderes y es una cosa digamos una experiencia interesantísima y que yo valoro mucho, yo creo que eso me fortaleció cada vez más en mi profesión y en el trabajo en comunidad porque igual la profesión tiene diferentes campos de actuación pero en el tema con la comunidad eso fue lo que me formó. Pero ese paso por las empresas de construcción con concreto de los ingenieros todo esto y pasar digamos ahora a una institución o a una entidad que es netamente natural aquí realmente trabajamos trabajamos en la ciudad o sea la gente ha tomado conciencia un poquito porque uno dice aquí todo es cemento no le estamos en las dos partes en el cemento y en la naturaleza ha tocado todo porque por ejemplo cambiar ese chip cambiar el chip entonces igual de ahí del municipio después de la alcaldía vino el problema en la década en los 90 la guerra en Medellín y se creó la consejería presidencial para Medellín entonces fui asesora en todo el tema social de la doctora María Ema Mejía que era la consejera presidencial con un movimiento gigantesco y un trabajo muy grande también con las comunidades estuve allí y de allí hicimos un foro con los empresarios y los empresarios decían una frase muy contundente y decían en una conversación con la doctora María Ema dijeron por no haber pagado la cuota de solidaridad estamos pagando la cuota de seguridad y a qué precio ¿cierto? porque los estaban atracando los estaban extorsionando les estaban quemando la maquinaria sobre todo a los ingenieros ¿cierto? ingenieros constructores entonces empezamos a hacer un trabajo a mirar y ellos la asociación colombiana de ingenieros constructores que se llamaba SIC hoy es la cámara colombiana de la construcción entonces crearon un área de responsabilidad social y yo me fui a crearla allá entonces ya salí a la consejería me fui para allá y estando allá entonces creamos hicimos toda una dinámica también de que ellos vinieran a los barrios de que trabajaran de que conocían las organizaciones bueno con unos resultados maravillosos porque como fui contratista en el municipio mi tema es trabajar por resultados no, no ya sabes cómo es la cosa no estar en un escritorio vegetando todo el día sino a ver muestres resultados cuál es la tarea y saber hacia dónde vamos ¿cierto? por eso me encanta hacer tener un direccionamiento estratégico porque si no puedes hacer muchas cosas bueno estando allí en la consejería bien así me llamaron para que dirigiera la fundación con concreto entonces me fui para allá hicimos toda una transformación de la fundación porque la fundación era para los empleados y yo consideraba que no yo había hecho un diplomado de responsabilidad social en Pro de Antioquia con la Bolivariana y yo pensaba que no que no era así es que es decir las fundaciones son para que los empresarios devuelvan a la sociedad parte de lo que la sociedad les ha brindado ¿cierto? entonces era muy para la empresa entonces hicimos un trabajo muy grande de sacar de que la fundación no fuera el beneficio para los empleados porque había otros sistemas de la compensación entonces sacamos la fundación a las comunidades eso fue también muy lindo se mantiene el trabajo de la fundación con concreto que ya cumplió 20 años y un trabajo maravilloso y de ahí entonces yo estaba muy contenta me llamó un día siempre ha estado contenta me llamó un empresario y me dijo Beatriz vamos a crear aquí hay una multinacional en responsabilidad social y vamos a crear la oficina en Medellín estoy buscando una persona esa llamada me la hizo el doctor Fernando Halbo de Sudamericana y yo le dije yo yo misma me recomiendo yo le dije yo estoy disponible donde le firmo y me dijo pero no lo pensas yo le dije no, no, no no lo tengo que pensar entonces era una estrategia también muy linda donde los empleados dan un aporte de la nómina y por cada peso queda el empleado da un peso a la empresa y todo se reinvierte en programas de educación para comunidades vulnerables en Medellín es muy fuerte me tocó crear pues la sucursal de acá de Medellín todavía se mantiene y este es un movimiento que hay en todo el mundo en muchos países está un aire web internacional también entonces estando allí me ofrecieron también la dirección del parque Arbí en un momento gravísimo en un momento que había una coyuntura entre el proyecto y la comunidad tenaz porque yo dije como un miércoles que sí y al fin de semana hubo una sonada en Santa Elena hubo una sonada en Santa Elena por un tema del núcleo de más ya estamos hablando del 2010 ya estamos hablando del 2010 bueno, listo y yo llegué allá sin conocer pues como mucho lo que era el proyecto cuando ya estaba metida vi la dificultad que había con la comunidad todos los problemas Santa Elena era llena de carteles en contra del parque Arbí ¿cierto? y entonces y una junta directiva muy preocupada y muy interesada en sacar ese proyecto adelante porque se habían hecho unas inversiones grandísimas por parte de la administración municipal y ahí empezamos a mirar cómo hacíamos qué había que hacer y esto tiene que tener algo muy bueno y empecé a estudiar qué había en turismo en el mundo ¿cierto? y con ese componente comunitario y encontramos que la estrategia de turismo rural comunitario era la más la más acertada y de ahí empezamos a trabajar y cuál era la premisa es cómo hacer para que el parque la comunidad lo viera como una oportunidad y no como una amenaza ¿cierto? Beatriz Araque Tobón ocho años al frente del parque Arbí es nuestra invitada hoy en Punto de Giro queremos conocer sus opiniones al numeral Punto de Giro TM vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos con esta invitada tan especial a ella le encanta la rumba también le gusta el fandango y como buena antioqueña dicen que le encanta el tango no tiene perros ni gatos les explicamos aquí pues tiene el reino animal reunido en el parque Arbí Beatriz no has parado nunca de trabajar desde que te graduaste o sea no ha habido año sabático semestre sabático pero has hecho todo inclusive descansar y disfrutar con la familia todo porque no me gusta aplazar nada inclusive toda la camada de la camada de compañeras de la universidad solamente hay dos que estamos trabajando que somos justo las dos que trabajamos mucho tiempo en el municipio por prestación de servicios pero bueno ahí estamos felices y por ejemplo un fin de semana de Beatriz hará que todo como decir descansadito me va a desconectar un momentico es con libretica en mano me voy a levantar ay verdad que si llegó con esta libreta aquí no ha parado de escribir o me voy a caminar Arbí me voy a montar en bicicleta me voy para chorro clarín como es un fin de semana de Beatriz bueno un fin de semana ahora que estoy en el parque no nos podemos desconectar sobre todo el equipo directivo no se puede desconectar inclusive tenemos un grupo que se llama uno que es grupo primario que si una decisión urgente un fin de semana hay que tomarlo tengo un grupo con la junta directiva entonces con el presidente o presidente de la junta directiva el fin de semana cuando sea y el otro como se llama chicharro Najarví el otro se llama sí más o menos se llama hoy que se llama operación integral es decir esa es una alerta de todos los fines de semana de todos los fines de semana ¿por qué? porque hay decisiones y cosas que pasan en el parque es que la responsabilidad es muy grande en el acto en el momento pues un parque que recibe al día puede recibir siete mil ocho mil personas mal contadas es muy complicado sobre todo que hay que atenderlas ¿cierto? entonces hay que mirar ¿qué pasa con la ambulancia? ¿qué pasa si el cable lo cierran a las cinco de la tarde? a mí es la que me llaman y me dicen jefe cerraron el cable y hay dos mil quinientas personas para salir como eso ha pasado entonces ahí mismo yo tengo que activar tengo que llamar al metro al jefe de operaciones del metro llamar al gerente de la empresa de transporte de Transacop y ahí mismo plan B para poder que la gente se venga a Medellín entonces todo eso ya lo tenemos como sincronizado con los actores del territorio porque le tenemos que brindar el servicio uno a a nuestros visitantes ¿cierto? sería muy lamentable decir la gente quedó tirada en el parque y no encontraron a la directora para hablar con ella o a quien tomara decisiones ni modo desconectarse un fin de semana el fin de semana es el más importante realmente del parque pero yo pienso también que no es el trabajo de beatizar aquí en el parque yo creo que es el trabajo de muchos actores involucrados y de un equipo de trabajo muy comprometido por ejemplo ahora que yo no estaba en la ciudad hubo una situación hubo una situación que había que tomar decisiones ¿es cierto? y entonces el equipo directivo hay una siempre deja una queda una persona pues una líder encargada y ellos toman las decisiones y después ante la situación yo le decía lo más importante pues agradeciéndoles pero también me contaban lo que pasaba es que yo soy la líder del grupo yo soy la responsable pero no soy la imprescindible porque a mí me parece que ha sido el estilo es decir empoderar a la gente yo no voy a una junta directiva sola yo no voy a una asamblea sola porque yo no voy a contar mis resultados yo yo cuento la gestión de todo un equipo de trabajo por eso soy muy intensa exijo muchos resultados porque yo les digo a ellos yo no puedo llegar a la junta a decirle ah no es que Pepito Pérez no lo hizo no yo tengo que mostrar resultados porque una junta directiva que cree que confía en mí por la gestión y de ahí para abajo hay que seguir bajando ¿cierto? entonces los líderes con cada equipo de trabajo tenemos toda esa estrategia entonces yo tengo un grupo primario con el comité directivo cada ocho días pero también esos líderes tienen los subdirectores tienen reuniones con sus equipos primarios cada ocho días eso es en la gestión del parque Arbí y en la casa las mismas listas del parque Arbí yo creo que las tiene en la libreta pendiente de todo pero recógeme ese trapito Juliana todavía está en la casa Juliana está soltera si, Juliana es soltera está en la todavía vivimos pues los tres mi pregunta siempre el fin de semana primera hora mi esposa es que vamos a hacer para donde vamos a ir ¿cierto? que vamos a hacer porque para donde me vaya estoy conectada ¿cierto? bueno siempre hay con quien con los amigos con los del costurero paseamos mucho hacemos reuniones pero tengo también amigos donde he trabajado he dejado grupos de amigos ¿sí? he dejado grupos he dejado grupos de amigos entonces con la familia también visitar la familia mía visitar la familia de Héctor que los papás de Héctor si están vivos todavía entonces es eso menos para o sea ahora duermo como un poquito más yo pensé siempre en la vida y como pensé actué y es que me daba pesar dormir porque dejaba de vivir dejaba de estar como viviendo ¿cierto? entonces no soy dormilona no soy no soy casi dormilona me gusta es estar activa y despierta los fines de semana por ejemplo que hay que estar más presente en el parque por las diferentes actividades ese encuentro con la gente de Santa Elena ha sido muy importante también en tu vida o sea no solamente con el grupo de trabajo con la gente que te apoya sino con la comunidad que se ha ido apropiando del parque y que ya forma parte también de de ese grupo de trabajo si se puede decir así que son los campesinos y la gente de Santa Elena sí claro inclusive cuando había tanto malestar entre el proyecto y la comunidad y decían es que allá se están robando la plata que la corporación se está robando la plata a mi llegada hice dos cosas fundamentales uno decirle a la junta directiva señores el parque Arbí no se puede manejar desde Medellín porque la oficina era en Medellín en el barrio Los Almendros en Laureres era la oficina y allá arriba los guías solo recibiendo la gente busquemos una finca en Santa Elena y estuvimos por la parte central entonces ya era más directa digamos el relacionamiento y ahora está en el parque Arbí ya en el parque en ese momento se estaba construyendo un edificio que es el centro ambiental y cultural donde es un centro como de operaciones y eso ayudó mucho a fortalecer el relacionamiento con la comunidad cuando yo ese fin de semana que hubo una sonada ya yo dije bueno ya estoy aquí vamos a ver que sigue cierto muchas veces me decían viata no vas a renunciar como así mira donde te vas a meter y yo no porque también hay otra cosa como en mi temperamento y es que las cosas difíciles y los retos me jalan cierto pero no que me gusta ver algo tiene que pasar una uno de los dueños de con concreto me enseñó en la vida que todo camino tiene ida y regreso entonces me decía hágale mi hijita que si se equivoca se devuelve y eso es verdad cierto eso es verdad pero he aprendido por ejemplo la comunidad de Santa Elena me parece que es una gente maravillosa es una gente muy comprometida tuvieron sus motivos del pasado para decir que no no aceptaban este proyecto pero yo pienso que hemos logrado que la gente lo acepte aclarando que es que el parque no puede ser el único generador de empleo en el territorio allá también hay otros actores cierto ojalá pudiéramos acoger a todo mundo pero es imposible pero si tenemos una filosofía de trabajo y es que cuando hay una vacante lo primero que hacemos nosotros es buscar gente del territorio entonces por ejemplo en el área de contabilidad hay contadores de Santa Elena hay comunicadores de Santa Elena es la gente del territorio porque son ellos los que se tienen que apropiar de allá inclusive a mi amiga Margarita de Pan le pedí permiso para llevarme un trabajador social a Julián Alzate que es trabajador social silletero de Santa Elena a hacer el trabajo allá y él me decía estoy feliz de poder servir a mi comunidad es decir como él ejerce su profesión en su propio territorio entonces me parece que es una gente maravillosa que ha habido dificultades con el proyecto que las hemos ido superando que cada vez tenemos que fortalecer más con otras organizaciones digamos las relaciones con un tema que es que el trabajo mío no es un trabajo político sino técnico yo soy muy técnica en la vida ¿cierto? y entregar muchos resultados esta ruleta porque por ejemplo estas ruletas que siempre está Beatriz con ellas y con su equipo de trabajo cuando están en las entrevistas y visitando los medios es para que la gente conozca todos los resultados de todas las áreas pero grande cuando llegan al parque sí este año en el informe yo tengo aquí un dato dice hogares sostenibles 130 personas impactadas con el proyecto hogares sostenibles y si uno va girando aparece portafolio de productos y servicios 269 experiencias eventos desarrollados 391 personas atendidas 324 horas de capacitación todo lo que hace el parque Arby como talento 113 empleados de las comunidades de influencia de dichos proyectos lo que estábamos hablando este tipo de resultados que lo tienen ellos de una manera tan didáctica también se lo va a encontrar la gente cuando esté en el parque grande y de esa manera conocerlo e incluso se vuelve como un juego para los niños y para la familia en general y la invitación es a que los visitantes cuiden el parque no le tiren basuras cuiden las bicicletas yo creo que la gente lo cuida mucho es cierto hay habido una transformación muy importante y es que digamos que al principio dañaban destruían muchas cosas yo creo que la gente ha ido avanzando en ese tema en el manejo de los residuos claro que hay que repetir y repetir todos los días pero yo creo que la gente se ha ido apropiando mucho de este espacio también Beatriz el reconocimiento en la cumbre mundial de viajes y turismo de Argentina nos ha tenido muy orgullosos todo el fin de semana lo leímos en los diferentes medios de comunicación ha sido noticia y nos encantó que coincidiera perfectamente con esta invitación que te teníamos hace tanto tiempo y que por agenda no habíamos podido planear pero que agradecemos mucho que se pudo hacer y muy rico porque mire me están llegando ya mensajes tuve la oportunidad ya de hacer un relacionamiento muy interesante y ya por ejemplo algunos de los finalistas me escribieron y dicen queremos hacer un hermanamiento con ustedes invítelo que aquí nos recibimos claro que sí maravilloso muy buena conversadora muchas gracias a Beatriz parrandera y muy estricta pero siempre está feliz el art parque arbi purifica el aire que yo respiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro muchas gracias Beatriz bueno a ustedes gracias a la invitación muchas gracias aquí ya estamos gracias a los gracias a los